Contento con esta propuesta, la verdad que hacemos una apuesta muy grande. Invitamos también a los agentes de los dos profesorados de Educación Física, tanto la Santísima Trinidad como Gabriela Mistral. Y bueno, están invitados también directivos. La idea es sumar lo que tenga que ver con evaluación, tanto en nivel inicial, primario, secundario, en lo que tiene que ver con Educación Física. Así bueno, y justamente la temática tiene que ver con el foro. Porque bueno, si bien va a haber dos moderadoras que van a estar dictando ese foro, después se va a abrir el debate. Y la idea es que los asistentes tengan después un momento de diálogo, donde trabajen con pequeños grupos, donde se intercambien, y después hacer un plenario para poner los resultados y ver cómo se puede ir en un tema tan importante como lo es la evaluación, con sus distintos parámetros que puede llegar a tener, sobre todo en Educación Física, que es la temática, lo que tiene que ver no solo con la motriz, sino lo afectivo, lo cognitivo, lo social, digamos. Esa es un poco la idea del foro. Y bueno, es algo interesante, novedoso, por eso hacemos una apuesta. Es gratuito, que también es una cuestión importante, digamos, porque no tiene costo. Así que, bueno, esperemos que se puedan sumar. Ya estamos teniendo bastantes inscritos. ¿Para inscribirse a dónde tienen que hacerlo? Bueno, ahí está circulando un flyer, y también en la Secretaría de Investigación y Extensión del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas. También, digamos, tenemos ahí un link y le comparten. Y bueno, desde ahí lo pueden hacer, ¿no? ¿A dónde se va a hacer el foro? Se va a hacer en el campus. Tenemos que determinar según la cantidad de inscriptos. Como te decía, ya hay un buen número, pero según la cantidad definiremos el aula donde se va a realizar. Y eso sería el viernes 1 de septiembre, desde las 8 y media hasta las 2 y media. Son 4 horitas, que como te decía, va a tener una parte de una charla, de una disertación de dos personas, dos profesoras, y después se va a abrir al debate y al diálogo como para que, bueno, intercambiemos estos nuevos paradigmas, modelos, formas. Hay varias cosas que también cambiaron después de la pandemia, y que, bueno, muchas de esas cosas se empezaron a utilizar en cuanto a lo virtual, a la digitalización. Y, bueno, estos nuevos enfoques, ¿no?, que tienen que ver con evaluar un tema importante en todos los espacios curriculares, y, bueno, y en lo nuestro, con nuestras particularidades, como te decía, ¿no?, de lo motriz, lo afectivo, lo cognitivo, lo social. ¿Es un solo día nada más que se va a realizar? Es solamente un día. Bueno, por el momento se plantea hacerlo acá en Villa María, pero está abierta la posibilidad también por ahí para hacerlo por la región, al tener conexión con la Inspección de Educación Física, por ahí también hay demanda de hacerlo en la zona, ¿no?, en, bueno, en alguna otra localidad que lo requiera. Así que, bueno, recordamos, el día, la hora, y es gratuito, Medio. Es gratuito, exactamente, Débora. Es el viernes primero de septiembre, desde las ocho y media a las doce y media del mediodía, en el campus de la Universidad Nacional de Villa María.